¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por pasar a ver este vídeo. Mi nombre es Toto y este es mi canal Estoy leyendo. Cuando uno compra un libro tiene la esperanza de que va a ser una buena lectura, de que nos va a gustar el libro. Hace ya mucho tiempo que no me sucedía algo como esto y es el tener una relación amor-odio con una de las lecturas. Hoy quiero que platiquemos sobre el mordisco de la guayaba escrito por María Eugenia Mayobre. Antes de decir por qué tengo una relación amor-odio con este libro vamos a comenzar a hablar un poquito de él, de qué va, de qué trata. Para poder hablar de esta historia es necesario hablar de sus dos partes porque esa es la manera digamos en la que está escrita. Si bien ambas partes están narradas por el mismo personaje y en primera persona nos está contando dos caras de esta historia. Como ya les mencioné esta historia se encuentra narrada por un personaje que es primitiva o como también se hace llamar a sí misma mulatona. En la primera parte de la historia mulatona o primitiva nos va contando toda esta historia sobre su familia, sobre su bisabuela, su mamá, su tía, la abuela y de cómo tal vez por un nombre en común todas estas mujeres de esta misma familia se están volviendo locas. Por otro lado primitiva nos cuenta su propia historia. Nos va contando desde que nace, desde que empieza a ir a la escuela y todos esos conflictos que nacen en la escuela hasta que ya es adulta y nos cuenta pues todos los problemas que tiene la vida adulta. Estas historias en común obviamente van entrelazadas porque nos está contando a final de cuentas la vida de primitiva. Hacia el final del libro podemos ver que todo llega a un mismo punto. Pero bueno en sí de qué trata esta historia. Bueno a la familia de primitiva llega una mujer de origen italiano quien está huyendo de su país a consecuencia de todos los problemas de la guerra. Conoce a un hombre en un barco. Un hombre que va comiendo ciertas frutas que la italiana nunca había visto y dentro de ellas está la guayaba. Al principio de la historia vemos como la italiana pues siente como que esta fruta le está prendiendo algo por dentro. Algo que tal vez ella no conocía y que le causa demasiada emoción y ustedes saben a qué me refiero. ¿A qué aspecto estoy hablando? Bueno el fin es que esta mujer italiana llega a la casa de la bisabuela de primitiva. La bisabuela de primitiva la acepta y la italiana queda como trabajadora de la casa. Y en esta parte de la historia descubrimos que esta mujer viene embarazada. Y el hijo de esta italiana lo llaman el poeta. Y a partir de este punto de la historia vamos a empezar a darnos cuenta y a conocer por qué este niño y después adulto ha vuelto locas a todas las mujeres de esta familia. Como ya les dije la bisabuela, la abuela, la mamá y la tía de primitiva. Hasta ahí les voy a contar de esa parte de la historia para no entrar en más detalles de cómo es que el poeta interviene en la familia de estas mujeres para volverlas locas. En la otra parte de la historia primitiva nos va narrando desde que nace y desde que empieza a ir a la escuela. Aquí es importante mencionar que este libro si bien está narrado en primera persona, la que lo narra es digamos que la parte de primitiva que se quiere hacer llamar mulatona. Que es una mujer extrovertida, ruidosa, mientras que primitiva es absolutamente todo lo contrario. Es callada, ensimismada. Podemos entender que ahí hay una gran diferencia entre estas dos personalidades que este personaje tiene. Primitiva o mulatona nos van contando su historia de cómo van creciendo, de cómo se va desarrollando su familia, pues con esos aspectos de locura que el poeta ha ido provocando en las mujeres, pero también cómo es que la trata el resto de la sociedad, la escuela, los vecinos y definitivamente nos damos cuenta de que no lleva una vida digamos que muy normal o no normal, sino tal vez una vida que tal vez a nadie le gustaría llevar. Si hablamos de la historia del lado de lo que es primitiva, podemos entender toda esta serie de conflictos que ha tenido a largo de su vida. Hacer una niña que es prácticamente invisible, que nadie la toma en cuenta y que ella misma prefiere estar ahí apartada y sola, podemos entender que cuando entra a la escuela es el blanco fácil para el bullying, para que la empiecen a atacar, para que le hagan cosas, groserías, ya saben ustedes ese tipo de infinidad de cosas que actualmente suceden en las escuelas, pues sí, precisamente le pasan a ella. Cuando Primitiva cumple los 8 años de edad, en ella nace esta otra personalidad, quien se denomina a sí misma como mulatona. Como ya les dije, mulatona es todo lo contrario y viene a contrarrestar durante la vida de Primitiva, pues todas estas acciones que la ha ido sobajando y ella quiere defenderla, quiere ser más, quiere contestar, quiere responder. Durante toda la descripción de la historia de este personaje vamos viendo que en algún tiempo la que domina es Primitiva y luego vuelve a dominar mulatona y así va pasando la historia. Esa es en sí, digamos que la premisa que tiene esta historia. Una niña, una mujer que tiene doble personalidad y que nos cuenta la historia de las mujeres de su propia familia, quienes a causa de un hombre, se han vuelto y se están volviendo locas. Bien, cuando comencé el video dije que hace mucho que no me pasaba que un libro me ocasionara esta como que relación amor-odio al mismo tiempo. Y eso es porque, bueno, el libro, digamos que en general sí me gustó, me gustó la historia, creo que es una muy buena idea y es que el simple hecho de que la historia está siendo narrada por un personaje que tiene dos personalidades, de ahí para mí es algo muy, muy interesante. Ahora vamos con esa parte que no me gustó y hasta cierto punto llegó como que a caerme mal del libro y es punto número uno que es demasiado corto. Y para mi opinión, a mi perspectiva, yo creo que la historia pudo haber dado mucho más. Se pudo haber extendido pero mucho, mucho, mucho más. Al ser un libro tan corto, a mi percepción, veo que los personajes no se desarrollaron como pudieron haberse desarrollado. Se pudieron haber explotado mucho más cada uno de estos personajes y cada una de las situaciones en la que cada mujer de la familia se va volviendo loca. Ahí fue lo que no me gustó. Sentí que la autora pudo haber ido más allá, entregarnos más a estos personajes, llevarlos más al extremo. Porque si bien estamos hablando de que la persona se vuelve loca, es para que en ese momento la autora nos hubiera descrito unas escenas de locura, precisamente, de que estamos leyendo que el personaje realmente está perdiendo la razón y a veces siento que no, a veces siento como que al leerlo como que pasó el evento de la locura, simplemente fue como que amaneció, salió el sol y se volvió a meter, listo, se volvió loca. A mi hubiera gustado que la autora profundizara más en cada uno de los personajes y en cada una de estas locuras. Pero bueno, este es mi punto de vista de la historia. Yo le voy a dar la calificación 4 de 5 monitos por todo lo que ya expliqué. Yo no soy quien para decir si un libro es bueno o es malo. Simplemente te voy a hablar de él, te voy a decir si me gustó o si no me gustó y te lo voy a recomendar. Punto. Esto, como ya lo dije, es mi opinión y cada quien se va a generar un juicio al leer la historia, al leer el libro. Y bueno, esta fue la reseña de esta semana. Espero que te haya gustado. Si así fue, no olvides regalarme una manita arriba o un like, como tú le llames, que me dejaras un comentario, también me encantaría. Lo más importante es que te suscribas a este canal en el botoncito que aparece aquí arriba, que es mi cara, o en la palabra suscribirse. De nuevo, muchísimas gracias por ver este video. Yo te estaré viendo en unos días más. Bye.